Ay, Pedro, entre los peores puestos de ranking de presidentes suramericanos. Tras los múltiples descaches y derróneos pronunciamientos, paros en el país y diferentes escándalos, el actual mandatario de Colombia, Gustavo Pedro, se posiciona entre los tres presidentes con mayor imagen negativa en Sudamérica. Según la encuesta de septiembre de la firma CB Consultoría Opinión Pública, Petro se ubica en el puesto 7 de 10 presidentes suramericanos, siendo superado en este ítem por Gabriel Boric de Chile con 60,2%, Nicolás Maduro de Venezuela con 68,5% y Dina Bonloarte de Perú con 68,1%. La imagen negativa de Petro según la encuesta es de 59,6%. La lista está encabezada por Lula da Silva de Brasil con una imagen positiva de 51,8%. En segundo lugar, Daniel Novoa de Ecuador con una positiva de 51,5%. Y en tercer lugar, Santiago Peña de Paraguay con una positiva de 50,2%. En lo que corresponde al jefe de Estado colombiano una imagen negativa es el resultado de 25,1% mala y 34,4% muy mala. En el mes de agosto, esta misma encuesta evidenció a Petro ubicándose en el octavo puesto de ranking de mandatarios suramericanos con una imagen negativa de 62,7%.